Andalo pues, algo calientito de sus copas de comando negro, ni bueno ni malo, periente dice Pa' que reclamo en la vida de los momentos pasados Si lo viví fue por gusto, no es que haya sido obligado Y si he cometido errores, de pretenencia atorado No piensen que soy muy bueno, tampoco que soy muy malo Si yo no les hago bien, tampoco les haré un daño Si ya nací y es ganancia, soy un hombre afortunado La pobreza no me espanta, cuelda mi boca hacia el diario A veces gasto dinero, a veces ni un circo cargo A veces ropa de marca, cuelda de ser remendado El tiempo pasa volando, los días, las noches completas Hay que disfrutar la vida, no importa de qué manera Pues si entras al ataúd, ya nunca sales afuera La vida es una ruleta, hay que saber bien el juego A veces nos da ganancias, otras veces desconsuelo A veces nos tiene arriba, y otras veces por el suelo La vida es una ruleta, y otras veces por el suelo A veces nos da ganancias, otras veces por el suelo Gracias, gracias